Lastimosamente, tenemos que anunciar con mucho pesar, pero con un gran sentido de responsabilidad, la Academia Tawichi ha tomado la determinación de cancelar el Mundialito Tawichi Paz y Unidad y la Copa Tawichi que estaba previsto llevar adelante este 23 de enero del 2022 por la coyuntura que está viviendo en particular la ciudad de Santa Cruz con la explosión que ha habido de casos de COVID. Vemos que debemos precautelar primero la vida y particularmente la de los niños y nuestras niñas. Es por eso que estamos priorizando el bienestar y la salud de todos los Tawichi, como también de su familia, de sus abuelos y bueno, de todo Santa Cruz, primero, antes de cualquier interés en particular de la institución. Le dimos disculpas por todos esos equipos, clubes que estaban ya organizando y planificándose para ser parte de esta fiesta deportiva, pero en estos momentos no podemos nosotros estar pensando en fiesta cuando debemos estar pensando en el bienestar. Habrá, y estamos seguros, un nuevo Mundialito muy próximo, como también Copa Tawichi, para que rebosemos y para que realmente festejemos. Hoy son tiempos de responsabilidad.